No vemos nosotros que se desate la violencia política electoral a seguir la misma tendencia a que disminuyan los delitos, sobre todo los homicidios. Tenemos 20% menos de homicidios. Yo tengo y otros ya. Y seguimos trabajando, no hay ningún problema. Acerca del narco, ya no está Calderón ni García Luna. ¿Qué más puedo decir? O sea, antes había una asociación delictuosa. Llegó a existir, lamentablemente, un narcoestado. Eso ya no existe en el país. No existe esa asociación delictuosa. Está bien pintada la laia. Una cosa es la delincuencia y otra cosa es la autoridad. Porque ellos quisieran, se jalan de los pelos, que fuésemos iguales. No, yo soy provinciano, como dice Aguilar Camín. Soy de Tepetitán, Cuspana, Tabasco. Pero lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. No establezco relaciones de complicidad con nadie. Entonces, por eso, no hay nada que temer. Están queriendo que se enrarezca el ambiente político. Les cuesta mucho trabajo, porque la gente está con nosotros.